Bueno, buenas tardes, estimados profesores, alumnos, señores conferencistas, damos continuidad a estas quintas jornadas de Ciudad y Sustentabilidad. Vamos a escuchar la conferencia, el dibujo como herramienta del pensamiento proyectual, a cargo de la doctora arquitecta Natalia Uribele Marí, de la Escuela de Arquitectura y Diseño, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Fotofitio Bolivariana de Medellín, Colombia. La doctora arquitecta Natalia Uribele Marí es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Obtuvo un diploma de estudios avanzados de la Universidad Politécnica de Cataluña en proyectos arquitectónicos y es doctora en Educación de la Universidad de Antioquia. Ha ejercido su práctica profesional en Medellín y Barcelona, principalmente en proyectos de vivienda unifamiliar y colectiva, algunos proyectos educativos y comerciales. Es profesora de asistencia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pontificia Bolivariana desde el año 2011. Se ha desempeñado en diferentes talleres de proyectos y cursos de investigación en el ámbito de la vivienda, pedagogías del proyecto y la relación entre el cuerpo, el espacio y la percepción. Actualmente también es profesora en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en el área de proyectos. Es integrante activa del grupo de investigación en la arquitectura, urbanismo y paisaje de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el que ha participado en investigaciones en diferentes ámbitos, vivienda, pedagogías, fenómenos urbanos, tutoría investigativa, entre otros. Bienvenida, doctora arquitecta Natalia Uribe, a estas distintas jornadas de estudios y sustentabilidad de la Cáceres de Cursos. Un placer tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, Florentino, por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí. Con Jaime ya hemos coincidido antes y siempre está súper bien mirarnos qué hacemos nosotros en diferentes lugares. Y admiro mucho estos espacios de la facultad en los que se encuentran, comparten experiencias. Varios colegas de otros países también vienen a hablar, y otras, pues, de la región. Yo creo que eso nos enriquece enormemente a todos. Entonces, pues, voy a empezar entonces mi conferencia. Un segundo que me estoy diciendo cosas acá extrañas. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok. ¿Se ve bien? Sí. Ahí se ve, perfecto. Perfecto. Bueno, entonces he titulado esta conversación, porque realmente me gustaría que también pudiéramos comentarla al final, el dibujo como herramienta del pensamiento proyectual. Si bien los estudiantes que están aquí, pues, ya están, digamos, finalizando su proceso formativo, creo que no está de más recordar aquí unos asuntos que son, creo que fundamentales para nuestro ejercicio, no solamente desde la formación como arquitectos, sino también desde nuestro ejercicio profesional, pues, que estarán a punto de comenzar, y también de quienes somos docentes por esta labor que está como en continuo estudio e investigación, y deberíamos estar siempre pensando en unos asuntos que creo que son fundamentales. Entonces, quiero empezar proyectando estas dos imágenes. Esta es una que cuando la vi me llamó mucho la atención porque, bueno, justamente eso creo que es a lo que nos enfrentamos cada día cuando nos enfrentamos a un proceso de diseño, ¿cierto? Tenemos un encargo, una idea, una propuesta, algo que nos proponen, y siempre como que en nuestra cabeza tenemos una imagen, pero es complicado sacarla de ahí. O esta otra imagen que alude un poco a lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos una idea, un pensamiento, es maravilloso lo que nos imaginamos, pero después hay algo ahí que sucede cuando tratamos de sacarlo de nuestro interior. También nos enfrentamos ahora a una cantidad de herramientas que desde un ámbito tecnológico empiezan a aparecer, ¿cierto? Estas inteligencias artificiales que podrían ser una autopista para solucionar una cantidad de asuntos que tienen que ver justamente con esos encargos o con esa manera de poder sacar lo que tenemos adentro, pero finalmente hasta estas herramientas debemos saberlas usar, ¿cierto? No es suficiente con decirle que necesitamos un proyecto en un lugar con estas características o que use tales materiales para generarlo, sino que además tenemos que saber darle estas instrucciones, y tenemos sobre todo en un ámbito formativo que poder hablar de lo que justamente estamos presentando si es que llegamos a usar alguna imagen generada por medio de estas herramientas. Entonces aquí esta imagen que me parece muy, muy representativa de ese proceso, quiero empezar a... Me parece que antes que hablar del dibujo, y por eso la otra parte del título es el pensamiento proyectual, debemos empezar a entender o a recordar qué es ese pensamiento proyectual, cuáles son esas características de ese pensamiento, y aquí entonces voy a empezar a desarrollar un poco más esas ideas. Este dibujo de campo... no es de campo Baeza, es de Hudson, pero se presenta en un libro de campo Baeza, me parece que va expresando muy bien lo que antes trataba de decir, ¿cierto? Tenemos en la cabeza una cantidad de información, y como arquitectos tenemos unas características y unas maneras de pensar sobre cualquier problema, que más adelante vamos a ver cuáles son. Y las manos, ¿cierto? Finalmente, también como las herramientas por medio de las cuales, una de ellas, hay varias, pero quiero enfatizar mucho esta presentación sobre las manos, como esas herramientas mucho más directas que nos permiten tener una conexión con el cerebro, y trataré de argumentar durante esta presentación cómo justamente no es un capricho, porque supongo que los profesores que hay aquí presentes insisten a sus estudiantes mucho sobre el uso del dibujo, la importancia, cómo esto es casi que un punto de partida ineludible para poder comenzar sin estar diciendo que las otras herramientas no son útiles, por supuesto, pero que el dibujo a mano, ¿cierto? es una autopista para nuestra cabeza, nuestro pensamiento, para que esas ideas puedan fluir de una manera mucho más continuada. Entonces, voy a poner aquí una serie de, pues no son definiciones, pero sí experiencias de arquitectos que se refieren a puntos importantes sobre eso que nosotros hacemos, ese pensamiento proyectual que pudiéramos decir que transitamos siempre que nos enfrentamos a un proceso de diseño. Entonces, Palazma, Joani Palazma, dice, un proceso de ir avanzando y retrocediendo entre cientos de ideas, donde repetidas veces se prueban soluciones parciales y detalles con el fin de desvelar y fusionar gradualmente una interpretación completa de los miles de requerimientos y criterios. Proyectar consiste en una exploración existencial en la que se fusionan el conocimiento profesional, las experiencias vitales, las sensibilidades éticas y estéticas, la mente y el cuerpo, el ojo y la mano, así como toda la personalidad y la sabiduría existencial del arquitecto. Aquí empiezan a aparecer algunos asuntos que más adelante desarrollaré, pero quiero destacar esa exploración existencial y hablando de existencia y también de experiencia, digamos que tiene que ver todo también con eso que antecede a lo que nos vamos a enfrentar, es decir, si tenemos un proyecto, una propuesta, un encargo de una vivienda, por ejemplo, nosotros siempre pensamos en los espacios de vivienda que conocemos normalmente o que hemos habitado y posiblemente más adelante cuando tenemos un poco más de experiencia podemos pensar en proyectos que así no conozcamos, hemos estudiado, es decir, de alguna manera los hemos apropiado y tenemos una familiaridad con ellos y sirven de punto de partida. Pero lo que me interesa que señala Palasma también, él señala la mente y el cuerpo, el ojo y la mano y yo creo que esos dos asuntos son claves, son fundamentales para que un proceso proyectual pueda darse. En ese libro del que saqué esta cita, pues la que vimos anteriormente estaba acompañado de este diagrama, es un libro que se llama La mano que piensa y en este diagrama lo que él plantea o él retoma de otra persona que es Anton Erzweig, él explica cómo la mente discurre más o menos así, hay un punto de partida y empieza, pues esto es el proceso de un artista, pero vamos a ver en un momento que no es tan diferente de lo que nos ocurre a nosotros y entonces cómo empieza a divagar, a retomar, a irse por un lado, por el otro, no es un asunto que digamos está estático, sino que hay un continuo movimiento y que necesariamente, a diferencia de nuestro caso, pues un artista puede ir discurriendo y no llegar a ningún lado, no sabe muy bien dónde va a llegar muchas veces cuando comienza una obra, pero lo que me interesa es ver cuáles son esas posibilidades, vemos aquí en el dibujo una cantidad de asuntos que a veces se retoman, hacen parte de otro camino y esta imagen a mí pues digamos que me le puso forma a algo que yo en mi cabeza cuando estaba desarrollando mi tesis que tenía mucho que ver con esto, pues no sabía cómo explicar y justamente fue un dibujo, cierto, un diagrama, algo que me permitió como que las cosas empezaran a tener un poco más de sentido. El y Opinión se refiere a este proceso como un proceso que está compuesto por una serie de fases sucesivas en la que el paso de cada una a la siguiente se apoya en un juicio estético subjetivo realizado sobre la primera de modo que el itinerario depende de la estrategia que los sucesivos juicios dan lugar. La interacción entre categorías y valores de naturaleza diversa a la luz de una mente ordenadora con capacidad de síntesis a través de la forma constituye un proceso azaroso por tanto impredecible en el que sólo la acción del sujeto puede controlar la calidad del resultado para ello debe ser capaz de reconocer situaciones que propicien la síntesis en un lapso que en ocasiones puede ser casi instantes y en otras dilatarse en el tiempo. digamos que aquí de la opinión hay cosas que coinciden aunque hay un asunto que me interesa particularmente y es cuando señala las fases sucesivas habla también de itinerario es decir entendemos que este proceso no es un momento ¿cierto? no es como una fotografía porque entendemos que ese proceso tiene un montón de tapas y es ese ir y venir digamos al que estamos sujetos ese tema de ordenar de decidir ¿cierto? son asuntos pues que quiero ir señalando que más adelante vamos a ver cómo se va entrelazando todo en el libro también de Campo Baeza aparece esta experiencia de otro arquitecto que dice confieso que el acto de proyectar produce placer aunque son más las veces que por impotencia o duda se transforma en un ejercicio incómodo y desagradable el primer contacto con un proyecto es siempre atractivo como un autómata la memoria responde a los datos recogidos la cabeza se llena de cosas miles de imágenes comentarios lugares y algo que sin saber muy bien que la mente se empeña en repetir parece fácil y divertido fotografías materiales diagramas y porcentajes numéricos que van entremezclando con el programa del proyecto el copia y pega es la metodología base sin un fin aparente los datos iniciales van materializándose los diagramas pasan a ser secciones transversales las pautas de partida se justifican los conceptos van apareciendo sin argumento alguno sin embargo el proceso tan fructífero en sus inicios va perdiendo sentido falta algo la acumulación de datos sin conexos distrae la ausencia de una razón común confunde sin sustancia poco a poco nuestro método se va apagando la mesa cada vez más llena casi sin espacio para la idea y aquí hay varias cosas que evidentemente están aquí señaladas pero que tienen que ver mucho no solamente ya con eso que estamos haciendo el transcurrir de unas etapas sino también de cómo esto para nosotros puede ser una fuente de diversión de placer pero también de incomodidad y de y creo que todos hemos pasado por eso en el desarrollo de un de una idea de un proyecto de un proceso justamente por esas cualidades que no son una fórmula nosotros a diferencia de otras disciplinas tenemos una cantidad de asuntos que decidir y se trata también sobre las decisiones que también lo menciona él y no es solamente tener información porque después de tener esa información ¿qué pasa? ¿cierto? que aquí es donde empieza también a aparecer algo que tiene que ver con nosotros como personas como sujetos ¿cierto? que estamos siempre también decidiendo y filtrando lo que nos parece o no y muchas veces hay un tema y una relación muy interesante con el inconsciente que no sabemos que aquí se menciona que algo va apareciendo pero tampoco tenemos claridad de qué y digamos que en ese sentido siempre es una lucha como por hacer visible lo invisible y finalmente pues Zenet que no es arquitecto pero habla sobre la experiencia de piano en el libro El artesano dice dice piano comienzas comienzas por un bosquejo luego haces un dibujo después produces un modelo y finalmente vas a la realidad vas al terreno específico para volver luego a dibujar creas una especie de circularidad entre dibujar y hacer y aquí aparece el dibujo digamos de una manera mucho más explícita que es un poco hacia donde quiero ir con esta presentación Zenet también ha formulado sus inquietudes especialmente en este libro sobre ese hacer que se ha ido derivando de esas herramientas digitales que más adelante miraremos en dónde puede estar el conflicto entonces después de haber visto esos rápidamente como esas experiencias vemos aquí algunos asuntos que suceden adelante y atrás lo general y lo particular la imaginación y la razón la sensibilidad y la racionalidad los procesos y la síntesis el orden y el caos la ser y la incomodidad la arbitrariedad y la estrategia la velocidad y la lentitud la mente y el cuerpo la objetividad y la subjetividad y el dibujar y el hacer y decidí poner y porque en un momento pensé bueno como presento como todas esas ideas los presento como contradicción o sea adelante y o atrás general o particular pensé pero después dije no es que realmente este proceso convive con ambas y me parecía interesante poner esa y ¿cierto? como un elemento vinculante entre justamente esas tensiones dentro de las que nos movemos cuando pensamos como arquitectos entonces cuando pensamos como arquitectos ¿qué sucede? cuando yo estaba haciendo esta investigación pues leí mucho también sobre pedagogía y cuando encontré a John Dewey que fue un gran pedagogo de finales del siglo 20 perdón 19 digamos que yo entendí una cantidad de asuntos y él empieza esto es una definición de lo que es el pensamiento reflexivo entonces él plantea cuando te digamos que así sea en la vida cotidiana pero hay algo que tenemos que pensar sucede en estos estos asuntos la mente salta hacia adelante en busca de una posible solución es decir se inicia todo el proceso ¿cierto? sabemos un poco para dónde vamos pero digamos que aún no sabemos cómo vamos a llegar hasta allá sino que simplemente se comienza un proceso lo segundo que sucede es que hay una intelectualización de la dificultad o una perplejidad que se experimenta normalmente la relacionamos con algo que conocemos eso es muy importante nosotros no podemos desarrollar algo que no conocemos es casi que imposible si nosotros viniéramos de otro planeta en el que no hay espacios habitables y nos dicen aquí bueno en la tierra haga un espacio habitable yo creo que sería casi que imposible porque es que es que el hecho de haber habitado toda la vida ya nos da muchas herramientas para poder resolver un problema en este caso pues digamos que es de tipo espacial pero sin embargo siempre formulamos un asunto una pregunta a la que sabemos que hay que dar una respuesta es casi de lo primero que hacemos cuando estamos enfrentados a un proceso de este tipo después se va transformando esa visión ya no es ese camino desprovisto de un montón de asuntos sino que después de haber intelectualizado eso que pasó de haber hecho una referencia a algo pues entonces empezamos a ver que hay una serie de asuntos que pueden ir nutriendo con base en experiencias anteriores van guiando todo eso y después lo que sucede es que esa idea pues está mucho más enriquecida mucho más nutrida y porque ya ha pasado por este proceso de razonamiento y digamos que estamos en una etapa ya de deducción y finalmente podríamos decir que hay otra etapa que es en la que decimos listo ya vemos un poco más hacia dónde vamos tenemos una hipótesis mucho más consolidada y podemos actuar cierto frente a eso que puede ser cotidiano pero que requiere de nosotros una respuesta entonces cuando yo leí esto yo dije pero es que eso es lo que hacemos sin embargo esto mezclado con esa imagen que les mostré antes de Palazma para mí era mucho más claro porque no es un proceso lineal no siempre sabemos a dónde vamos a llegar entonces empecé a estudiar estos dos diagramas como diagrama para poder entender un poco más de qué podría haber y entonces empecé a construir un diagrama que para mí era mucho más claro en ese planteamiento de qué es la proyectación arquitectónica entonces tenemos un punto de partida un problema y empezamos a trazar un camino este camino se va tensionando por múltiples asuntos pueden ser nuestros pueden ser en el caso de la universidad de un profesor puede ser porque recordamos que hay un aspecto particular del contexto muchas veces sucede esto no llegamos a un buen fin entendemos que tenemos que replantear unos asuntos volvemos atrás retomamos desde ahí otro camino y vamos desarrollando otra vez una nueva propuesta podemos retomar caminos parciales de antes y decimos bueno parece que está un poco más consolidado esto y seguimos el tránsito y posiblemente volvemos a encontrarnos con un camino que no llega a un buen fin sin embargo entendíamos que había un lugar un buen lugar y seguimos trabajando en esto pero puede aparecer un punto paralelo finalmente podemos decir que llegamos a una a una a una síntesis cierto porque no necesariamente el hecho de terminar un proyecto y no importa si es de carácter profesional académico o sea este proceso se puede reiniciar cuantas veces sea necesario porque este proceso a diferencia de otros procesos mentales que son inductivos o deductivos estés abductivos es decir se puede reiniciar en cualquier momento y aquí en este punto cuando tenemos supuestamente una síntesis podría seguir en el tiempo incorporando y resolviendo nuevas variables o nuevos asuntos que pueden suceder tridimensionalmente también pensaba yo en esta imagen cierto pueden suceder unas capas que sean unas preguntas que se van tensionando de pronto puede suceder después que hay unos ajustes que van tejiendo como otra capa de información o otra información nueva que aparezca o sea son tantas capas como sea necesario ahora volviendo a conectar con el tema del dibujo digamos que en esta línea pues que no es como el tiempo del todo y no es muy precisa en los tiempos porque eso no es lo que interesa digamos que hay una integración en las ocupaciones iniciales del arquitecto hace muchísimo tiempo digamos que no había diferencia tanto entre el dibujo y el diseño de hecho era más la construcción era ese maestro que estaba al pie de la obra se solucionaban los asuntos ahí cierto es decir las actividades propias de la arquitectura no tenían como una separación sin embargo cuando en el renacimiento aparece el taller cierto aparece una ahí sí el dibujo como una herramienta de pensamiento en el sentido de justamente la proyectación entonces ya cualquier persona podría tener no solamente una solución que se desarrolla en una obra sino que dentro del taller se planteaba ya un estudio sobre cualquier problema y el dibujo era la herramienta que se usaba pero aún aquí todavía digamos que eran actividades que estaban cercanas pero cuando aparece entonces hay dos digamos que aquí hay como dos dos líneas o dos franjas que me interesa como señalar que son las del dibujo y las del diseño entonces hacia este lado digamos que está un poco más la del dibujo cierto Alberti digamos que empieza siempre con eso del dibujo pero el diseño está de la mano y acá vemos que hay como una relación directa porque pues obviamente eran herramientas análogas durante digamos que es un dibujo más de composición cierto y se entiende también el diseño como composición pero hay como una coherencia entre ambas Argan digamos que ya habla mucho más de proyecto en este punto Julio Carlos Argan tiene una reflexión mucho más de lo que es la actividad proyectual pero digamos que desde los años 80 y 90 con la aparición de las herramientas digitales perdón comienza entonces ya como una pugna que antes no existía porque antes coexistía tanto el dibujo como el diseño no había como un problema simplemente estaban uno era la herramienta para el otro pero cuando empiezan a aparecer estas herramientas CAD digamos que ese boom se entiende inicialmente como una herramienta como entendían acá el dibujo análogo pero yo creo que cada vez más está está volviéndose como una delegación perdón de nuestro cerebro perdón como una delegación de nuestro pensamiento en en estas herramientas y muchas veces ese diseño está supeditado a ellas y aquí hay una ruptura considero yo que es delicada y es importante tener en cuenta y es donde supongo que también les pasa tanto a estudiantes como a profesores algunos por ahorrar tiempo en el sentido de que sabemos y es verdad que la arquitectura tiene unas maneras de producción lentas dispendiosas pero que no podemos por más que eso sea así que siempre ha sido así delegar en en esas herramientas el pensamiento entonces sucede que muchas veces como para tomar esta autopista diseñamos en AutoCAD o en algunos de estos programas como en lo que va o le decimos a una inteligencia artificial que lo haga por nosotros y finalmente yo creo que ahí es donde viene como el gran problema por lo tanto esto es una ya empiezo aquí como a vincular qué pasa con el ordenador ¿cierto? con el computador Palasma dice el ordenador crea una distancia entre el autor y el objeto mientras que el dibujo a mano coloca al proyectista en un contacto áptico con el objeto o el espacio la obra creativa exige identificación empatía y compasión corporales y mentales yo creo que es clarísimo que justamente no delegar ahí en esas herramientas casi que nuestra alma pero también como que toda esa información del mundo en el que vivimos a través de poder a través de nuestras manos tratar de que de decirlo de expresarlo de trabajarlo de relacionarnos no solamente con el objeto o el espacio sino también con el cuerpo o sea el cuerpo y la mente están mucho más ancrados de lo que pensamos y en este artículo que se llama el cerebro del arquitecto y la mano pensante que les recomiendo digamos que ellos hacen una un experimento con estudiantes y justamente lo que hacen es proponerles dibujar tanto a mano alzada como también en ordenador unos asuntos que les proponen y evalúan ya con las herramientas digamos desde la neurociencia con varios pues métodos de análisis cómo suceden esas dos experiencias y cómo se desempeña mejor esas tareas para conducirlo a una eficiencia creativa y esto que pongo aquí es parte de las conclusiones de su estudio ellos dicen los resultados de este estudio permiten concluir que la completa informatización de los procesos gráficos de la arquitectura con las aplicaciones al uso puede mermar la capacidad creativa y por lo tanto la originalidad de los proyectos y el nacimiento de nuevas ideas en este sentido es necesario seguir insistiendo desde la docencia en la utilización del dibujo a mano como el mejor medio para que el arquitecto exprese y desarrolle sus ideas cuando yo me encontré este artículo yo dije por fin por fin hay un pues seguro hay muchos más pero esto ya no es una intuición ya hay estudios científicos que justamente avalan esa idea que sé que tenemos sino todos yo creo que la mayoría de los profesores o a quienes nos interesa que un estudiante pueda desarrollar su propia idea que tenga una libertad para expresar lo que tiene y no que esas decisiones que toma sean porque es una autopista para terminarlo más rápido o por hacerlo más fácil o porque simplemente es que este proceso es difícil o sea todos lo sabemos pero hay unas herramientas que son idóneas y otras pues que digamos podrían entorpecer que realmente eso que tenemos en la mente como mostraba al principio esos dos memes que justamente pueden ser un impedimento pues sean una potencialidad y aquí bueno quiero entonces ya cerrar esta presentación con una es una experiencia de una oficina en la que yo tuve pues el gusto de trabajar hace ya algún tiempo pero que veía como esos procesos de ellos como oficina de arquitectura tienen todo que ver con con esta coherencia entre dibujo y la mano pero antes de eso entonces Palasma dice como saben pues ya Palasma me interesa mucho para este tema en manos del arquitecto el lápiz constituye un puente entre la mente que imagina y la imagen que aparece en la hoja de papel en el éxtasis del trabajo el dibujante olvida tanto su mano como el lápiz y la imagen emerge como si fuera una proyección automática de la mente que imagina o quizás sea la mano la que verdaderamente imagina en tanto que existe en la vida del mundo la realidad del espacio materia y tiempo la condición física misma del objeto imaginado entonces vemos como estos dibujos son siempre muchísima mejor expresión de un pensamiento dibujo que para un estudiante muchas veces porque a veces lo expresan así es sucio tiene una cantidad de cosas que parece que no o sea ellos muchas veces son reacios a este tipo de información y creo que estamos de acuerdo que esto es donde justamente está el pensamiento las intenciones las personas que es un dibujo que además expresa asuntos que se quieren realizar o este es cierto las famosas bitácoras también de Álvaro Siza y esos dibujos en los que con muy pocos trazos hay unas intenciones ya proyectuales y uno puede ver exposiciones que son justamente de estas libretas en el que ahí hay una cantidad de pensamiento y síntesis cierto y son libretas enteras de un proceso de un proyecto no es solamente una maqueta o un plano sino que aquí es justamente donde muchas veces esas ideas empiezan a son el punto inicial o algunos de los dibujos de Stephen Hall que también utiliza otras herramientas pero también siempre está conversando sobre esas imágenes que justamente suceden en su mente y miren que hay una particularidad y es que en todos también hay escritos hay hay unas personas cierto no está desprovisto también esto de una escala humana y entonces en esta oficina que es Flores Prats digamos que el énfasis en el dibujo trasciende y acaban de publicar un libro nuevo que creo que se llama dibujar sin borrar pero yo conocía ya un libro que se llama pensado a mano también de ellos en el que justamente y uno lo ve en el estudio de ellos todo el tiempo ellos están en unas mesas enormes dibujando todo el tiempo están ahí y producen muchos dibujos a mano entonces me interesa mucho también leerles un fragmento que ellos escriben en ese libro de pensado a mano porque justamente es muy claro cómo no solamente desde el ejercicio formativo que ustedes están llevando a cabo sino también desde el profesional cómo tampoco esta actividad de dibujar deja de ser relevante y aporta a una manera de hacer nuestro oficio cierto ya en términos disciplinares como con muchísima más conciencia y que no es algo que vamos a dejar de hacer en cuanto terminemos la universidad entonces ellos dicen esto se llama dibujar sin borrar el trabajo diario en el estudio se basa en el dibujo a mano y la construcción de maquetas como principal actividad nos interesa especialmente continuar trabajando con las manos aún si hemos comenzado a utilizar la computadora por el contacto directo que estas tienen con nuestro cuerpo y nuestra mente los edificios todavía se construyen con las manos y nos parece que la mano puede medir y dibujar mejor lo que luego en la obra las manos serán capaces de ejecutar mientras las manos se mueven tenemos tiempo de pensar y observar nuestras acciones las herramientas se conectan a la lenta capacidad de la mano así que esta manera de trabajar nos permite tener la experiencia de la lentitud y en esto me parece muy bello como tener esta conciencia de eso claro el dibujo a mano posiblemente tarda pero es que no es eso o sea justamente que tarde es algo de lo bueno que tiene y yo creo que es una de las cosas que no se puede el dibujo de pensamiento no se puede ir por una autopista que si no entonces toda esa elaboración y nuestro pensamiento como arquitecto se puede quedar pues en nada entonces ellos siempre aluden a esta superposición de asuntos pues justamente eso es lo que hacemos todos los días pero hablan también bueno más adelante lo veremos sobre ese papel vegetal que deja ver que tenemos detrás y hay ahí una historia entonces ellos dicen dibujamos usando lápiz y tinta reglas y escuadras sobre papel transparente vegetal esto permite hacer cambios sin borrar dibujando una y otra vez con el papel transparente encima de los dibujos previos de los pasos previos de una idea dibujos acabados e incompletos se mezclan y van quedando encima de las mesas de manera que todo el proyecto puede ser revisado en cualquier momento su presencia física es la evidencia del trabajo hecho y también de lo que queda por hacer la suciedad que se va acumulando en el dibujo debido al trabajo sobre él permite ver el tiempo pasado sobre estos dibujos y también detectar las dudas indecisiones puntos de mayor tensión del proyecto así los dibujos van teniendo zonas en las que no se distingue una línea concreta sino que se ha formado un borrón que contiene pensamiento dentro que es justamente lo que sucede aquí o sucede en cualquier dibujo estoy seguro de cualquier persona que ejerce la arquitectura y tiene un problema que resolver utilizamos esto los colores las superposiciones pero sobre todo ver eso que está pasando que pasó antes que puede suceder después porque volvemos otra vez al pensamiento proyectual por eso no está desprovisto este dibujo de pronto el proceso de un momento de tener esa conciencia de que proyectualmente podemos ir a rescatar algo que ya hayamos hecho antes y en ese momento hacemos un clic una conexión de lo que puede suceder después o cómo podremos solucionar ese problema esto es algo que con la computadora nunca pasa las impresiones son demasiado limpias y no muestran la densidad de las zonas con mayor sedimentación de pensamiento que hay detrás de cada dibujo no hay evidencia que indique la historia del desarrollo de una idea el proceso de evolución de un dibujo lo cual en nuestra opinión es crucial para entender el proyecto completo reconocer las decisiones con el lápiz con la mano con el ojo puesto en el trazo en una intensa relación mano-mente ver en esta técnica de trabajo no tanto la representación de un pensamiento concreto sino las posibilidades de investigación y comunicación del mismo es una de las principales actividades de nuestro estudio y yo creo que aquí está lo más importante o sea ese dibujo de proyectación que es al que me estoy refiriendo no me estoy refiriendo para nada a un dibujo final sino a este que está relacionado justamente con ese proceso proyectual en el que la lentitud se incorpora en el que nos permitimos pensar en el que no importa si es bonito o es feo porque eso no es lo que importa sino que estamos llevando a lo largo del tiempo una idea que se está que está cambiando constantemente y que nos está justamente durante ese trabajo como llevando a lo que posiblemente va a ser una buena decisión estos son algunos dibujos de un dispositivo que ellos ponen en un parque y entonces vemos cuáles son todas esas versiones hasta que finalmente aparece también el dispositivo ya en el parque después de haber pasado por una cantidad de asuntos y no quería dejar de lado también esa exploración en maqueta pues que no tiene nada que ver con el dibujo pero que también es un asunto que ellos trabajan mucho y que justamente complementan siempre en su actividad ellos ya lo mencionaban antes y como esas maquetas en esa construcción también les ayuda siempre a tomar decisiones son casi siempre unas maquetas de un formato bastante grande con bastante detalle pero en la que ellos se permiten como explorar esas decisiones para tomar las que les parece mejor o esos que también son muy interesantes que son como esos que alojan todos esos modelos y que muchas veces transportan a otros lugares para poder exponerlos y bueno con eso entonces pues termino termino lo que había preparado para ustedes voy a detener aquí la presentación y bueno pues no sé quiero quiero escuchar sus opiniones sus impresiones puedo empezar Natalia claro que sí me pareció bellísima la charla que se convierte hoy en este momento en una conversación yo creo que la academia debería de tomar una serie serias posiciones frente al tema de lo que tú nos estás contando pero sobre todo frente a lo referente al dibujo asistido mientras la academia permita apoye promueva el dibujo asistido al menos en los dos primeros años de formación no vamos a construir absolutamente nada porque está llevando a los estudiantes a no pensar y además a crear mundos a veces absolutamente irreales entonces yo creo y lo he sostenido durante muchos años porque yo dibujo mucho además yo no aprendí nunca ni quise aprender a dibujar en un computador lo hace la gente en la oficina en el estudio yo hago todo absolutamente todo a mano y eso me hace feliz por una razón muy simple porque entiendo lo que estoy haciendo estoy en contacto íntimo y directo con esa realidad que estoy creando mientras mientras que las universidades y los talleres se promueva el dibujo por un computador creo que vamos a estar muy lejos de lograr que realmente el estudiante piense como un arquitecto y es muy difícil eso porque eso ya está en el imaginario y es parte del pan de todos los días pero yo sí creo yo sí creo yo sí creo que eso se podría hacer yo estoy absolutamente seguro que cuando un estudiante aprenda a dibujar en un computador después de haber dibujado en su mente y haber utilizado la mano ¿cierto? y haya hecho maquetas porque yo también creo que una maqueta es un dibujo también es un gran dibujo en tres dimensiones además que facilita mucho la comprensión del espacio creo que podríamos lograr ver cosas muy interesantes entre otras cosas porque muchísimas veces a través del dibujo asistido como tú lo dijiste no nos permite ver el pasado y resulta que el esquema que tú mostraste del primer esquema ese diagrama es exactamente un rizoma que es como trabaja el cerebro es un rizoma y todo está absolutamente interconectado así que el viaje más hermoso que se puede hacer a través de un proyecto es a través del dibujo a mano ojalá que las universidades las facultades de arquitectura en serio se propusieran a crear de nuevo esa profunda necesidad ¿saben por qué se dan los errores a veces en el diseño cuando un estudiante está diseñando un baño? ¿por qué lo dio en un computador y por qué le da pereza ponerle un papel albanén encima? ¿sí? porque el trabajo por capas es absolutamente maravilloso yo lo hago y en el estudio lo hacemos trabajar por capas superpuestas por capas justapuestas trabajar a manera de collage es absolutamente fantástico pero si eso no se hace es muy difícil tener un pensamiento claro ahora ¿qué ayuda el dibujo asistido? eso si hay que reconocerlo fantástico ahorra tiempo y produce unas cosas absolutamente fenomenales la pregunta del millón es si eso que se está produciendo se es consciente de eso y se está comprendiendo yo tengo una posición muy radical frente al tema bolivariana y en la nacional tuve grandes discusiones sobre este tema grandes de discusiones depende del profesor fundamentalmente no es que tenemos nosotros tenemos que resolver ese problema y creo que no hemos tenido como la no sé si es el compromiso los argumentos nuestra propia manera de investigar sobre ese tema y tomar una decisión como dices tú como muy coherente porque yo todavía siento es que estamos en esta inercia de que llegan unas herramientas y que y que sabemos que que son útiles en unos momentos pero es que una cosa es cuando en un medio profesional hay que terminar unos planos llevarlos a un a un bueno que sean validados por otro para poderlo construir y empiece todo un trámite legal eso es una cosa pero es que cuando estamos en un ámbito formativo es distinto los estudiantes deben aprender a pensar sobre lo que es un problema espacial y el dibujo pues realmente es la manera más expedita más fácil más que nos ayuda es que no es solamente es una herramienta es algo más es justamente ir sacando eso que decía al principio que son eso que tenemos adentro poderlo sacar afuera y desarrollar esa habilidad va de la mano y como decías tú que es lo bonito que yo creo que está mucho por investigar va de la mano con esa forma como el cerebro funciona es que no está desligado de hecho es muy bonito ese dibujo de la mano y de la boca en esa parte del cerebro que mostré porque justamente eso también está muy relacionado yo les digo a los estudiantes siempre cuando tenemos una conversación que se graben ellos mismos hablando porque el audio porque cuando ellos son conscientes de todo lo que sintetizan mientras hablan también ahí hay una una suerte como de red que va saliendo igual que con la mano o sea no tenemos que a veces pensar tanto pues la primera raya es la más difícil ¿cierto? dibujarlo primero el primer trazo pero después como que igual que hablando o sea yo cada palabra de eso que dije yo no la no la practiqué palabra por palabra y sé que ninguno de nosotros lo hacemos sino que simplemente conocemos un tema nos apasiona nos interesa y como que igual hay una conexión cerebro palabra cerebro dibujo que está ahí y que nosotros no conocemos o no explotamos lo que deberíamos y te faltó creatividad ah bueno también creatividad creatividad miren yo tuve acceso a muy cercano a Rogelio Salmona en mi época de estudiante y después y ustedes no se imaginan lo que es el archivo de los proyectos dibujados no hay absolutamente nada que compare eso no existe nada yo creo que nosotros devolveríamos devolvernos a nos deberíamos devolver en el tiempo de verdad en el tiempo creo que es el momento de hacerlo es el momento de hacerlo creo que debemos de volver a construir un renacimiento realmente realmente en estos temas podrá sonar absurdo anacrónico lo que ustedes quieran sí pero pero es que las grandes obras de la arquitectura se dibujaron a mano o no se dibujaron también se dibujaban in situ en el sitio se dibujaban Aníbal Moreno yo me acuerdo un arquitecto colombiano muy importante yo diría que tal vez tan importante como Rogelio Salmona Aníbal Moreno dibujaba dibujaba en las paredes de las obras era impresionante era impresionante solucionando problemas complejos bueno pero es mi opinión es mi opinión es una simple opinión veo que hay unas unas manos levantadas sí está Manuel está Leandro sí pues Manuel ¿cómo estás Natalia? buenas tardes bellísima la presentación me encantó yo tengo una pregunta que hacerte la pongo en contexto muy rápidamente sería una especie de digamos de producto de la interfaz o sea yo empecé la facultad cuando no había computadora y terminé la facultad con computadora en 2D horrible yo igual yo igual lo odié siempre al CAD lo odié siempre y me encontré curiosamente con el BIM muy jovencito me encontré con el BIM en el 2006 y uso BIM desde aquel momento y digo lo que encontré yo en ese en ese lugar fue la oportunidad de una visualización en tres dimensiones que no tiene un nivel de abstracción como lo tiene la representación a mano o la maqueta ¿no? entonces la verdad es que para mí fue una gran ayuda en mis proyectos y lo puedo contar como en primera persona una experiencia que yo la valoro muchísimo ¿no? de hecho parte de mi trabajo actualmente parte de mi trabajo en el estudio actualmente fue el desarrollo de proyectos ejecutivos esa cosa espantosa que todos odian ¿no? el MEP en 3D la digamos la interferencia de instalaciones con la estructura ¿no? ese nivel de complejidad en lo que estoy ahora este es mi digamos mi lugar como arquitecto como profesional distinguiste muy bien que que son como como dos situaciones diferentes de hecho llevar a ese ese nivel lleva muchísimo tiempo ¿no? o sea de ninguna manera es algo que se haga rápido ¿no? o sea digo hacer un proyecto ejecutivo en 3 dimensiones con la complejidad que tiene lleva mucho tiempo muchísimo más que dibujar a mano ¿no? eso mismo pero digo lo que me interesa preguntarte es ¿en qué lugar pones digo esta oportunidad que por ahí tienen los estudiantes de ver en 3D el digamos el el proyecto arquitectónico sin digamos el nivel de abstracción que por ahí tienen otras piezas gráficas no no estoy diciendo de ninguna manera reemplazar la maqueta ¿no? o sea digo la maqueta tiene un nivel de abstracción muy grande por ahí el 3D no lo tiene tanto entonces digo el paso siguiente a la maqueta y el dibujo a mí me encanta pensar y lo promuevo en nuestras clases en taller que es justamente el 3D ¿no? o sea ahí es un poco la pregunta pues mira yo creo Manuel que que es una buena herramienta o sea sobre todo cuando se se puede usar en el sentido de a ver hacer un prototipo uno en uno es imposible pues real cierto que muchas disciplinas creativas lo pueden hacer una joya un mueble pero nosotros no y en ese sentido yo creo que es una buena herramienta lo que pasa es que también hay que saber usarla y es buena herramienta en el sentido de poder ingresar al edificio de poder tratar de como en un videojuego como decir bueno estoy aquí voy construyendo ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿qué proporción hay? como como situarse dentro que es un poco lo que la maqueta también hace en algunos escenarios como tratar de llevarnos adentro porque es que yo creo que cuando hay una ruptura entre la percepción del mundo y eso que estamos haciendo porque es que a mí lo que me parece es que nuestra época cuando nos tocó o sea convivimos una parte de nuestra formación con las herramientas análogas y otra parte digitales pero estábamos en el mundo ¿cierto? no existía esto no existía esto que nos saca del mundo que nos lleva a otro lado que el Instagram que el TikTok que todo eso que es que tú ves gente por la calle caminando y nos dices se va a tropezar se va a caer porque es que no está en el mundo entonces yo creo que si hay una ruptura muy fuerte entre el cuerpo y el espacio y ese yo creo que es un problema muy grande entonces cualquier herramienta que yo creo que nos logre llevar a lo más parecido a lo que sea una realidad de lo construido como de esa forma espacio que estamos habitando que estaremos habitando o que estamos proponiendo está bien el problema es cuando ni siquiera eso sucede o sea cuando simplemente hay un dibujo en autocad un plano muy limpio cierto no se sabe eso de dónde salió o hay una maqueta también que no se sabe muy bien pero y que el estudiante no tiene la conciencia de que está pasando a medida que transita por su proyecto por eso esta mañana me gustó ver que había como unas comprobaciones y había unas escenas de los proyectos cierto que era como la experiencia del habitante de quien iba caminando por ahí y aparecían unos espacios buenos malos regulares pero había ese ejercicio de mirar qué es lo que se hace porque nosotros por nuestra edad después o por nuestra experiencia podemos tener ya esa habilidad de ver una planta una sección o un alzado un 3D y poder saber más o menos qué está sucediendo ahí pero ellos no los estudiantes todavía están en un proceso formativo y poder establecer esos puentes pero entender sobre todo que cuando tomamos una decisión de qué manera o qué herramienta usar si es el dibujo si es el 3D si es la maqueta en qué momento exactamente entra y qué le está aportando al estudiante específicamente en ese momento es lo que lo que hay que pensar creo yo Muchísimas gracias excelente excelente Leandro Bueno Natalia excelente también tu presentación la verdad que motiva nos motiva también a pensar como docentes y yo creo como para aportar también alguna mirada es muy interesante en la complejidad que de alguna manera plantea el pensamiento proyectual también pensar en las distintas categorías ¿no? del dibujo según las instancias de ese proyecto ¿no? entonces entiendo que también como herramienta es muy importante por ejemplo que el alumno o incluso el estudiante o incluso nosotros como profesionales utilicemos por ejemplo el dibujo para ese primer contacto con el espacio urbano que uno genera ese es un dibujo que es sensible ¿no? como tan como tan bien nos enseñó Gordon Cullen que casi uno veía un dibujo de Gordon Cullen y respiraba el olor de esas calles o el color ¿no? esa sensibilidad aún no teniendo que ser un dibujo preciosista sino un dibujo como vos decías expresivo o el dibujo técnico y exacto digamos de una planta o de un corte técnico que muestra esa capacidad constructiva de una obra o el trabajo del dibujo conceptual ¿no? que es extraordinario cuando con un dibujo uno puede mostrar un concepto que resume casi todo el partido de un proyecto arquitectónico y creo que en la historia hay dibujos emblemáticos como el tema de la figura y fondo ¿no? como el plano Noli en aquel plano Noli de Roma donde apareció el blanco y el negro mostrando lo público y lo privado y en verdad es un dibujo pero es un concepto que resume casi extraordinariamente un devenir de alguna manera del tema proyectual y recuerdo también y siempre lo ponemos mucho como ejemplo nosotros que damos mucho la materia de proyecto urbano eso que planteaba Oriol Boigas del concepto del metaproyecto ¿no? que es no llegar al proyecto sino parar en la instancia previa y que para ello necesitaba generar dibujos a manos conceptuales gráficos esquemas que bueno que en Barcelona lo utilizó muchísimo pero tienen esa esa elocuencia de alguna manera para mostrar ideas en definitiva lo que creo retomando mucho de lo que vos planteaste que el dibujo arquitectónico no es representar lo ya pensado o sea pensar primero y después representarlo sino que hacerlo en forma simultánea que sería como que el dibujo finalmente termina dándole cuerpo al pensamiento ¿no? o sea corporizar el pensamiento y por último creo que también la herramienta que no la dejo para nada afuera que es la la maqueta la maqueta sobre todo la maqueta física ¿no? la tridimensional que alguna algunos de los chicos mostraron que fue muy interesante porque creo que son de las herramientas que activa en forma más simultánea todos los sentidos ¿no? uno simultáneamente ve absolutamente todo articulado digamos en un modelo tridimensional así que bueno ese era mi aporte que me parece que termina también de pensarse como una herramienta en este caso pareciera que es técnica pero en realidad finalmente es fundamental para darle cuerpo al proyecto gracias gracias Leandro sí Cecilia bien buenas tardes Natalia muchísimas gracias la verdad que muchas cosas para hablar pero puntualmente quisiera decir algo ¿no? frente a esto que decía sobre la experiencia de la lentitud el compromiso que tenemos como docentes ¿no? de que los alumnos puedan tener esa experiencia es sumamente gratificante ¿no? poder ver estos procesos proyectuales y bueno me alegra decir que este año que tuvimos una corte muy pequeña pero muy variada en cuanto a esto de los procesos proyectuales pudimos tener puntualmente algunas experiencias ¿no? y hemos podido reflexionar no con mucho tiempo pero ir reflexionando ¿no? cómo llegar a esa síntesis y poder dar ¿no? una imagen de lo que sale de esa primera idea ¿no? con la mano alzada cuando presenten los alumnos que bueno son algunos no son todos los que tenemos en el taller porque hay algunos que no pudieron quizás por tiempo ¿no? por esa lucha entre la máquina y el dibujo a mano alzada vamos a ver algunos de esos procesos ¿no? yo lamento que no todos han podido llegar pero yo creo que es un desafío que tenemos ahora como docentes ¿no? poder hacer que puedan llegar ¿no? a esa síntesis que debemos llegar ¿no? lo que nos permite este año Natalia quisiera regalarte un par regalarte no porque tú lo conoces dos temas que son importantes y obviamente para todos uno se llama el síndrome del papel blanco el síndrome de la hoja en blanco que es muy importante en estos procesos metodológicos pedagógicos y didactos y una cosa muy importante que tenemos que luchar mucho contra eso y es la condición de ser autor porque el dibujo propone la condición de autoría y para los estudiantes es muy difícil aceptar esa condición de autoría por una razón porque los expone y eso es muy complejo a veces nos encontramos con estudiantes en procesos con unas ideas que al final de la historia logran salir a flote después de sacarlas con un tirabuzón a veces más o menos toca y encuentra uno que hay un miedo terrible a esa condición de exposición pero hay que sumar otra cosa que de eso no hemos hablado y es la carencia del lenguaje de la arquitectura a los estudiantes les faltan términos les faltan palabras adjetivos para poder hablar de sus proyectos ahí tenemos unos muros enormemente grandes y el tema del lenguaje es uno de esos poder narrar el ejercicio que es como dibujarlo lo estás dibujando con palabras simplemente eso es importante bien yo quiero darte las gracias Natalia por tu fantástica disertación me encantó y me he quedado con esa frase de dibujar sin bojar creo que eso es clave ¿no? porque el dibujo es parte esencial del proceso de investigación de un proyecto porque todo proyecto implica o involucra un proceso de investigación y que muchas veces parte como dice Jaime de la hoja en blanco o sea el hoja en blanco en mi experiencia desaparece cuando uno procura tener un marco teórico conceptual y contextual que lo oriente para vencer ese miedo y coincido con Jaime en esto de que yo tampoco nunca usé el ordenador como herramienta para el diseño siempre he dibujado a mano todo desde los grandes lineamientos que se pueden tener sobre una ciudad ¿cierto? sobre un sector de la ciudad sobre el objeto arquitectónico hasta desarrollar el más mínimo detalle de un objeto arquitectónico como lo hacíamos antes se dibujaba los baños las cocinas todo y me hacían pensar continuamente y era un camino de ida y de vuelta y en cuanto tenía el trabajo que a veces no dibujaba todo yo después llegó la era del ordenador y siempre daba que me lo pase otro yo jamás ni siquiera intenté trabajar en ordenador no me arrepiento si lo he utilizado para el Word para los Powerpoint para todas las otras cuestiones que son claves para la comunicación y dentro de la carrera si pretendemos que esto sea una escuela de pensamiento los dos primeros años sí o sí exigimos que aun cuando los alumnos vienen con competencias previas desde trabajar en el ordenador les exigimos el dibujo a mano no aceptamos que no sean dibujados a mano y vamos siguiendo continuamente el proceso de enseñanza aprendizaje desde los primeros esquemas y lo hacemos desde el curso de nivelación con las competencias previas que se expresen que el alumno exprese sus ideas que inciemos con el mundo de las ideas creo que ahí está digamos el kit de la cuestión que el arquitecto ha dejado de tener ideas para ser un mero repetidor de imágenes entonces es fácil copiar y pegar en diferentes partes está todo a mano está todo hecho y se puede copiar en el curso de nivelación con las competencias previas hacemos que los alumnos liberan la imaginación con lo que ellos saben hacer el que sabe escribir que escriba el que sepa bailar que baile hacen representaciones de tígeres hacen obras de teatro hacen videos la forma de expresión es libre hasta que van teniendo adquiriendo poco a poco una formación más formal más específica pero no hacemos un curso de nivelación digamos que sea conductista sino que a partir de la interpretación libre de películas de textos de documentales ellos puedan tener una libre interpretación para que entiendan que la arquitectura es un mundo de ideas y si queremos hacer esta sutura de que la arquitectura sea una sutura para sanar el planeta bueno tenemos que tener ideas no copiar y pegar así que bueno vuelvo a reiterarte me encantó tu presentación muchas gracias Marcelo ¿qué tal? ¿cómo estás? hola Natalia muy bien y te agradezco tu presentación la verdad que es muy interesante sobre todo también en estos tiempos como vos mencionaste que ya nos vemos como con inteligencia artificial encima y que no sabemos muy bien a dónde vamos a ir a parar con eso ¿no? que nos hace pensar nos asusta por un lado por otro lado a veces nos sentimos curiosos por eso pero que bueno en realidad es algo que todavía desconocemos bastante con respecto al dibujo yo sigo sigo digamos compartiendo con vos y con muchos de los profes que comentaron hoy el valor que tiene el dibujo como instrumento de averiguación de conocimiento y en este que vos hablaste de la lentitud que lo recalcó ahí y lo acentuó Cecilia también en su observación en su valoración con la idea de que esa lentitud permite seleccionar el dibujo selectivo ¿no? que es diferente a una fotografía ¿no? porque cuando nosotros relevamos un lugar a veces los chicos salen o bueno salimos últimamente con la máquina fotográfica con el celular y eso y en realidad lo que tiene el dibujo es justamente la posibilidad de ser selectivo y en ese seleccionar también valoramos vos lo mencionaste a Albert Cisa entre otros en la charla y bueno es alguien que yo siempre tengo presente ahí y Albert Cisa decía cuando iba a dibujarla aquí el proyecto de las piscinas del mar en Euporto él decía que iba siempre que fue uno de sus primeros encargos él decía siempre que iba al lugar a dibujar a muchas horas en muchos momentos y él seleccionaba dice iba a dibujar lo que había y ahí seleccionaba con ese dibujo y él decía has elegido o has seleccionado digamos lo importante para vos ahora tienes que agregarle algo y ese agregar algo es agregar algo es entre comillas ¿no? es el proyecto el proyecto permite digamos entender la relación del proyecto con el lugar a partir de interpretarlo y a partir del conocimiento del dibujo pero esa lentitud esa reflexión en el acto y en la herramienta de dibujar permite esa selección y esa valoración me parece que eso es sumamente importante así que bueno yo te agradezco la verdad que habíamos permitido este momento también de reflexión y de pensar en eso ¿no? así que bueno eso Natalia bueno muchas gracias sí yo creo que estamos todos muy conectados porque creo que siempre siempre está bien recordarlo y tenerlo en cuenta y creo que los aportes de todos vamos como muy encaminados a lo mismo no sé si es porque justamente experimentamos el aprender arquitectura muy de la mano del dibujo sobre todo a mano y bueno hemos tenido la experiencia ya de ir incorporando las herramientas digitales o tuvimos esa experiencia en algún momento pero era eso era una herramienta no era que reemplazara la forma de pensar es que es que ahí está como la clave lo que decías Marcelo cuando se selecciona y se valora no se dibuja todo es lo mismo que en un proyecto a veces dibujamos una sección pero a veces tenemos la necesidad de dibujar cómo es ese espacio con un punto de fuga interior en el que vemos cómo nos envuelve o vemos el volumen también como que hacemos un isométrico rápido y vemos como todo el conjunto del volumen es decir las dimensiones del proyecto son tan amplias y justo en ese proceso de pensamiento están envueltas todas entonces no hay como una fórmula se hace primero este dibujo este otro este otro sino que depende del proyecto depende de quién proyecta depende de una cantidad de cosas de la escala del lugar del momento pero finalmente es para mí o sea yo todavía tengo mis bitácoras de la universidad en las que pues era dibujos 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 pues y las valoro y las atesoro y por lo menos nunca las tiré a la basura y les puedo hoy mostrar a los estudiantes como es qué es qué es esto o sea y a veces es tan difícil hacerles entender que es que no es un capricho sino que es que realmente para poder aprender a pensar como arquitectos el dibujo es nuestro mejor amigo yo entendí la la relación yo creo que el dibujo enseña y yo entendí la relación hombre naturaleza observando los dibujos de Richard Neutra para mí eran atrapantes como alumno estoy hablando de mi primer segundo año de la carrera cuando yo entraba a la biblioteca a descubrir los libros las revistas y el Richard Neutra para mí era un imán no sabía por qué pero su dibujo para mí eran atrapantes los profesores no me lo explicaban yo lo descubrí solo que era por la gráfica que expresa la relación armónica hombre naturaleza después cuando leí el Mahari leí todo lo demás ahí lo quise aún más a Richard Neutra porque él me enseñó a entender a través del dibujo lo que es la relación hombre naturaleza o cómo debe ser la relación hombre naturaleza bueno Manuel lo querías hablar no no Ricardo comparto mi pasión por Richard Neutra obviamente y por los dibujos también pero simplemente eso expresar perdón 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 a dibujar la naturaleza en mis planos en mis dibujos ningún profesor me lo dijo me lo enseñó Richard Neutra de los libros entonces creo que es una maravillosa que el dibujo es una maravillosa herramienta para el proceso de enseñanza para el diseño y qué piensan los estudiantes de esto que estamos hablando hablamos y hablamos nosotros como profesores sería interesante escucharlos a ustedes ¿no? yo se los digo a los alumnos bueno no sé si alguno lo tomará pero me gustaría si tiene razón escuchar a los alumnos porque bueno hay una mucha fascinación por la tecnología ¿no? claro pero claro obvio es obvio que exista fascinación por eso claro es muy atractiva es muy atractiva pero creo que no ayuda a pensar no la vuelve peligrosa eso atrae eso tan atractivo se vuelve peligroso lo que a mí me ayudó a pensar saben también que puede suceder un poco y es que de pronto como se pide se pide un producto tan rápido entendamos esto solicitamos un producto tan rápido no estamos no estamos dando tiempo a esa a esa a ese término tan hermoso que hablaba Cecilia que hablaste tú sobre la experiencia de la lentitud es que yo creo que yo creo que eso Jaime es un es un debate ya más grande y creo que es muy importante porque porque tenemos que implantar en la universidad la rapidez de la vida profesional pues posiblemente haya otras maneras de hacerlo posiblemente sean proyectos mucho más pequeños o ejercicios proyectuales puede que ni siquiera sean proyectos vale de acuerdo es que el tema es el tiempo porque los tiempos se aportaron a cuatro meses pero yo voy a decir una barbaridad y me van a disculpar no será un poco una satisfacción del ego de los profesores eso lo pongo en el tapete porque está pasando una cosa muy peligrosa se están volviendo los talleres de arquitectura en experimentos personales y lo digo con conocimiento absoluto de causa en experimentos personales que son muy atrevidos muy atrevidos y lo digo con conocimiento de causa y eso es muy peligroso muy peligroso ¿cuándo sucede eso? cuando no hay un norte filosófico en la propuesta de la carrera cuando hay un norte cuando hay un eje cardinal y ahí no nos podemos mover hay que respetarlo pero cuando eso no existe o es muy blando muy blando entran los experimentos y hay una cosa muy complicada en esto nosotros no podemos jugar hacer experimentos no podemos hacerlo no lo podemos hacer no tenemos derecho a hacerlo entre otras cosas si podemos explorar los proyectos es una maravilla eso es un cuento distinto pero experimentos personales a costa de esto que estamos hablando es delicado es delicado es delicado bien muy linda la conversación porque me he llegado al punto para dar inicio a la presentación del siguiente apartado de las jornadas así que bueno yo pido un aplauso por la presentación Natalia que me ha encantado muchas gracias me he hecho volver a ser joven a secolar cuando intentaba aprender a dibujar arquitectura y gracias Natalia gracias a ustedes gracias Natalia lindo tema hermoso 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 muy motivante un tema fenomenal aquí me están diciendo que yo metí el dedo en la llaga Adrián Vergara miércoles me pueden ampliar el panorama por favor sí buena tarde con respecto a la exposición que fue realmente excelente muy motivadora no hay mucho que agregar ya se dijo todo quizás coincido con Jaime el tema del acortamiento de los tiempos pero bueno yo pienso que esta posibilidad que nos da la tecnología no coincido tanto en que no dejamos de pensar sino que yo creo que el pensamiento se acelera o sea el son de que los tiempos se acortan el pensamiento se acelera porque uno cuando entra a ese maravilloso mundo del 3D de la de la realidad virtual uno puede puede ver muchas cosas que quizás en el dibujo a mano no se ve entonces este eso es lo que nos facilita y nos hace ver muchas otras cosas y desde otro punto o desde otra perspectiva este pero obviamente que el dibujo a mano este no puede ni debe dejar de existir esa es una cuestión que no se discute y con respecto a a lo que Jaime expresó al último sería muy bueno que se debatiera sobre ese tema este yo también lo he visto este pero bueno es una cuestión para para pensarlo y reflexionar Jaime no metió el dedo en la gallega sino que metió la pata buenísimo buenísimo me encantan estos momentos nosotros me encantan estas reuniones la verdad que para mí son absolutamente placenteras absolutamente placenteras así es bien alguna otra opinión y si no comenzamos con el próximo apartado del programa gracias Adrián de la